El aumento de la remuneración mínima vital es prácticamente un hecho. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, indicó que antes de fin de año, la presidenta Dina Boloarte anunciará el aumento del sueldo mínimo. Ya cumplimos con todo el proceso, ya informamos también a la presidenta, yo he tenido la oportunidad de despachar con la presidenta el tema, le hemos dado la postura de los trabajadores, los empleadores, también ella ha escuchado a los trabajadores y los empleadores, nos hemos reunido con la presidenta, la presidenta ya tiene todos los elementos y todo el informe respecto al incremento de la remuneración mínima vital, probablemente este anuncio seguramente va a ser ya muy pronto. ¿Antes de que acabe el año? Va a ser antes de que acabe el año. Actualmente el sueldo mínimo es de 1.025 soles y fue incrementado por última vez en el año 2022. Para el ex ministro de Trabajo y economista Jorge González Izquierdo, sí es pertinente un aumento al sueldo mínimo, siempre y cuando este no exceda de los 100 soles. Yo creo que es un tiempo razonable para subir el sueldo mínimo, eso debe estar dando un poco más de 100 soles de aumento. Si se reajusta de acuerdo a lo que está pidiendo la CGTP y otras centrales sindicales y otros líderes sindicales y otros políticos del Congreso que están pidiendo que se reajuste a 1.400, 1.500 y algunos hasta 1.700, creo que si el gobierno cae en eso, sí le haría un grave daño a la economía y a la sociedad peruana. La pregunta es, ¿todas las empresas están en la capacidad de asumir este incremento del sueldo mínimo? La microempresa y la pequeña empresa formal sí están obligadas a reajustar este sueldo mínimo. Lo que yo sostengo es que a la microempresa hay que sacarla para que los aumentos de sueldo mínimo no caigan sobre la microempresa y que caiga de la pequeña, mediana y gran empresa. Por último, la Unión de Gremios del Perú que representa a entidades como la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industria o ADEX, se mostró en contra de este anuncio asegurando que la decisión de aumentar el sueldo mínimo no tiene consenso dentro del Consejo Nacional del Trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!